Bienvenidos a todos y todas a este espacio educativo denominado procesos de organización comunitaria y redes sociales, el cual parte del reconocimiento del valor inherente de la diversidad ecológica y cultural de todos los seres vivos. Pretende contextualizar las relaciones existentes entre los sistemas naturales y sociales para conseguir una percepción de la importancia de los factores socioculturales en la génesis de los problemas ambientales. Además de ello, busca que todos ustedes desarrollen capacidades para facilitar la construcción de estrategias de educación ambiental con nuevos enfoques, especialmente desde la perspectiva del desarrollo a escala humana. Para ello daremos un abrebocas frente al mismo. Artur Manfred Max Nief nació en Chile el 26 de octubre de 1932, hijo de padres emigrantes alemanes. En su juventud compone y se dedica a la música. A sus 21 años se recibe como licenciado en economía. Luego ingresa a trabajar a la petrolera Shell. Sin embargo, en 1957 cambia su enfoque a un análisis del desarrollo económico de las comunidades. Ejerció como profesor y como investigador. De allí sus aportes en el ámbito económico. En 1983 fue galardonado con el Pride Livelihood Award, considerado como el premio Nobel alternativo de economía. Sus escritos más relevantes, desarrollo a escala humana y la economía descalza. Manfred Max Nief falleció en Valdivia, Chile, el 8 de agosto de 2019. El desarrollo a escala humana apunta hacia una necesaria profundización democrática. Objetivos del desarrollo a escala humana. El primero de ellos se sustenta y concentra en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales. Subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad, libertad. Para ubicarlos de manera más clara, proporcionaré un ejemplo para cada necesidad. Para la necesidad de subsistencia tenemos la alimentación. Para la de protección tenemos defender. Para la necesidad de afecto tenemos acariciar y así sucesivamente como se muestra en la presentación. Ahora ustedes se dispondrán en función de las necesidades humanas fundamentales desde la categoría existencial del hacer. Es decir, en mi caso, ¿qué hago para suplir mi necesidad de afecto? Acariciar. ¿Qué hago para suplir mi necesidad de protección? Me defiendo. Y ustedes, ¿qué hacen para suplir cada una de estas necesidades? Deberán proporcionar un ejemplo por cada necesidad humana fundamental. Cuál es el primer primer también. Cuál es el primer primer primer. Cuál es el primer primer primer. El segundo objetivo es la generación de niveles crecientes de autodependencia. El último objetivo son las articulaciones orgánicas de los seres humanos con la naturaleza y con la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado. El énfasis de la postura del desarrollo a escala humana recae en las exigencias para y desde la sociedad civil. Es la voluntad de comprender propuestas políticas para el Estado con la perspectiva de los actores sociales y de las comunidades, rescatando la dimensión molecular de lo social, microorganizaciones, espacios locales, relaciones a escala humana. Es así como tiene sentido pensar las vías posibles de un orden político sustentado en una cultura democrática. Cabe resaltar que para Arthur Manfred Maxniff el desarrollo a escala humana no es un modelo, ya que nada en ella pretende exhibir una solución definitiva, porque él entendía que el ser humano y el entorno del cual hace parte son componentes de un fluir permanente. Ahora, los y las invito a perfeccionar la visión del desarrollo a escala humana. Además, a indagar en la bibliografía sobre la teoría de la complejidad, teoría del caos, desarrollo a escala humana, con las lecturas dispuestas en este Cádiz para tal fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!